Si tú asumes que administras en nombre del rey, aunque la justicia amane del pueblo, tú tienes una contradicción. Entonces, al final, creo que tenemos que empezar a pensar en cuál va a ser el mecanismo de democratización de la justicia. La participación popular en la administración de justicia está recogida en el texto constitucional a través de la acusación popular y a través del jurado popular. Jurado popular que ha visto restringido muchísimo, la ley del jurado popular restringió muchísimo la participación popular en la administración de justicia. Bueno, habrá que planteárselo por qué las decisiones las tiene que tomar solamente una persona que ha aprobado una oposición, cuando realmente lo que se está haciendo es controlando los derechos y las libertades de las personas, y en concreto el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad como dos elementos centrales. Creo que esas son cosas que hay que empezar a poner encima de la mesa. Es decir, en el fondo, ellos están poniendo en cuestión ese conflicto que existe entre el principio monárquico y el principio democrático. Y ellos, el partido judicial, forman parte del frente monárquico que no está dispuesto a asumir los resultados electorales. Y creo que ese es el elemento central de debate público. Con un problema, si las fuerzas democráticas demuestran que son impotentes ante la reacción del frente monárquico, perderán. Porque se habrá hecho hegemónica la filosofía de la impotencia, que es finalmente lo que ha pasado en Argentina. Que al final se ha hecho hegemónica la filosofía de la impotencia porque allí también un partido monárquico judicial ha condicionado la vida política y porque allí también los monopolios económicos han demostrado que tienen el poder independientemente de quién gane las elecciones. Yo creo que el hecho de que el Tribunal Supremo cambiase la doctrina de aplicación de penas y que todos los jueces que estuvieron haciendo que subiera el número de contadores hicieran una interpretación nueva de la aplicación de las penas que se había hecho en los últimos 20 años, es algo. O sea, creo que no es menor. Me parece que es todo un planteamiento. Yo no creo que la contradicción sea entre el principio monárquico y el principio republicano. Es entre el principio monárquico y el principio democrático, que es lo que plantean muchos constitucionalistas, que es la tensión permanente que ha existido en el seno del Estado en España. Y creo que eso, hay momentos en los que se manifiesta con mayor beligerancia. Creo que han conseguido el objetivo. Consiguieron la reforma de la ley del solo sí es sí, el sacrificio de Irene Montero, público y notorio a los ojos del conjunto de la sociedad. Consiguieron que ganara el PP las elecciones autonómicas y municipales. Y ahora han conseguido que no se apruebe la ley de amnistía la semana pasada por las diferentes maniobras que se están realizando en el seno del Poder Judicial. Es decir, sí están consiguiendo los objetivos. ¿Y por qué Junts pone el contrato? Sí, sí, pero si esto está bien. Yo no voy a eludir ninguna responsabilidad por parte de Junts. Lo que estoy diciendo es que el hecho de que unos señores salgan a la puerta del juzgado con la toga y las puñetas, que es la representación del poder jurisdiccional en España, con capacidad para restringir el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad de los ciudadanos, eso es un planteamiento en el que el Poder Judicial se planta ante el poder democrático elegido por la ciudadanía. Y no solo eso, sino que además plantean que quieren ser un poder autónomo del Estado que no esté sometido a ningún control democrático. Es decir, que no les vale la elección en el Parlamento, pero la respuesta además de los demócratas tiene que ser otra. Si no es en el Parlamento, tendrá que ser en las urnas, pero ustedes no se van a elegir a ustedes porque la autonomía del Estado frente al pueblo es un principio monárquico y antidemocrático porque plantea que un poder del Estado no está sometido al control popular. Y eso es inadmisible bajo una lógica democrática. Es cierto que nosotros, que tenemos una corriente cultural monárquica muy fuerte, hay una prevalencia del Estado sobre la democracia que tenemos metido en nuestra cabeza. En los países donde la democracia, en principio, bajo principios, obliga a que el Poder Judicial esté sometido al control democrático, las cosas se entienden de otra manera. No significa que ese poder monárquico de los jueces no emerja una y otra vez. Porque además el problema del poder, cuando no tiene control, que el poder sin control, lleva a la arbitrariedad y lleva al autoritarismo. Y creo que eso hay que pensarlo y hay que darle vueltas porque creo que lo que están destapando con esto que están diciendo va mucho más allá de la coyuntura de la que estamos discutiendo y afecta a columnas vertebrales de la articulación del Estado. Es cierto que no todos los jueces están en posiciones reaccionarias, pero es cierto que jueces por la democracia representa poco más del 10%. Y el resto está la APM, abiertamente conservadora, San Francisco de Vitoria, abiertamente conservadora, y el foro de la Judicatura Independiente, que también es abiertamente conservador. Conservadora de la Judicatura significa que prevalece el principio autoritario sobre el principio democrático y que tú eres el representante del rey en el juzgado. No el representante del pueblo. Tú no representas al pueblo en el ejercicio de la jurisdicción. No, representas al rey en el ejercicio de la jurisdicción. Yo no creo que sea así, no creo que sea así. Representas al Estado. La Constitución dice, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Y hace poco Zarzalejos dijo, muchos han pensado que administrar la justicia en nombre del rey era solo un aforismo, y no es un aforismo sino una cuestión política central. Y creo que eso es algo muy importante. Y no podemos seguir mirando para otra parte como si nosotros tuviéramos una monarquía simbólica. La monarquía en España no es simbólica. Ejerce un papel político fundamental de representación de los poderes económicos privilegiados en el seno del Estado para que tengan un representante que no se someta a las urnas. Hay una justicia que no se siente compelida por la democracia. Lo dice Zarzalejos hoy, me parece, está publicado hoy. De no ser por los jueces la amnistía ya estaría aprobada en el Congreso. Lo dijo Cayetana Álvarez de Toledo. Claro, es el último dique de resistencia y no se puede ceder a la renovación del Consejo General de Poder Judicial. No es un problema de politización de la justicia. Es un problema de planteamiento abiertamente antidemocrático de sectores de la judicatura que no aceptan los resultados electorales y se oponen al proceso democrático. Y no es de ahora. Lo que pasa es que ahora condiciona directamente la gobernabilidad. Antes no condicionaba la gobernabilidad y en el momento en que no condicionaba la gobernabilidad no importaba que se persiguiera a los indepes, no importaba que se persiguiera a los de Podemos, no importaba que no se respetaran los procedimientos judiciales para participar del debate público desde la emisión de sentencias. Pero la realidad es que hay que plantearse cómo en algún momento se va a democratizar la justicia porque tiene una tendencia muy autoritaria. No autoritaria, muy autoritaria. Y además ya no guardan ni las formas. Que yo creo que para la justicia es muy importante las formas. Cuando un juez se pone la toga y las puñetas, representa al Estado. Cuando ese juez con la toga y las puñetas va a la puerta del juzgado a manifestarse contra el Congreso es el Poder Judicial quien se manifiesta contra la democracia. El Tribunal Supremo Español ha estado pisoteando ese principio sistemáticamente para no aplicar las cláusulas suelen y devolverle el dinero que le robó la banca a la gente. El Tribunal Supremo Español modificó una resolución propia para que los bancos no pagaran los impuestos. Y esto con el PP en el gobierno. Es decir, claro que están jugando un papel. Pero el papel no es el cumplimiento irrestricto de la ley, sino la defensa de unos determinados intereses que garantizan el status quo. En las propias resoluciones del Tribunal Supremo se decía si aplicáramos esto como hay que aplicarlo, quiebra el sistema financiero. Por eso vamos a hacer una cosa que no se parece mucho a la legalidad que hemos estudiado en la facultad. Ojalá incluso los principios conservadores que se enseñan en las facultades de Derecho se aplicasen en los juzgados en España. Pero eso no ocurre. Y no ocurre porque precisamente el principio monárquico que rige la judicatura en nuestro país hace que no sean cuestionadas sus decisiones. Porque ellos solo se sienten sometidos al criterio de Dios. Y de nadie más. Y ese es el principal problema que tiene una parte de la judicatura en España sin duda y una parte del Estado en España sin duda. La Junta de Galicia sacó una campaña que decía aquello de no debería pasar pero pasa. Y en esa campaña se le decía a las mujeres jóvenes que no debían correr con mallas por la noche. Cuando eso se denunció públicamente en el Parlamento y se planteó que eso formaba parte de la cultura de la violación se montó un escándalo tremendo. Incluso quitaron las palabras que dijo la ministra de Igualdad en ese momento que era un concepto político y Meritxell Batet consideró que debía quitar sus palabras del diario de sesiones. Cuando una administración pública como la Junta de Galicia le dice a las mujeres jóvenes de Galicia que no corran por la noche con mallas porque están poniéndose en riesgo se está todavía perpetuando una lógica que lógicamente ¿dónde está el límite? Porque hoy son las mallas y mañana ¿qué es? La administración pública está poniendo el foco demasiadas veces en limitar la libertad de las mujeres y en ese mensaje que es netamente reaccionario. Y no es casual que eso se produjese al mismo tiempo que se estaba haciendo una campaña pública desde todos los medios de comunicación y desde una parte de la judicatura en contra de los avances democráticos que representaba la ley de solo el sí y el sí porque además tenía una cosa que era muy mala que era que recordaba que esa ley, todos los jueces sabían que esa ley salía como resultado de las prácticas patriarcales que se ejecutaban en los juzgados de nuestro país en contra de las mujeres que es lo que realmente hizo que se sublevase una parte importante de la judicatura y de los sectores más reaccionarios de la sociedad española.